Para mí, eres una mujer muy fuerte. Gracias. ¿Cuál ha sido el precio que has pagado por la fortaleza que tienes hoy? Uf, seguramente no lo puedo ni cuantificar ni, ¿sabes? Como formular en una lista, como cuarteto de nos, como dice, ni mil palabras ni tres minutos para describirme. Pero sé que uno de los precios que he pagado definitivamente es que me presionen más, que me ataquen más. Porque justamente, el otro día me lo decía una de mis mejores amigas, oye, de pronto parece que siempre eres fuerte. Entonces, de repente, cuando le cuentas a tu gente cercana, esto me dolió mucho, esto me tumbó, esto me hizo querer rendirme, y lo cuento muy en privado, que en realidad también lo cuento en las canciones, pero lo que pasa es que... Sí, hay una barrera ahí, quieras o no. Sí, hay mucha interpretación, ¿no? Este, me dice, ¿no te has dado cuenta que a lo mejor toda esa gente que decía, perdón, eh, pero la quiero joder, la quiero joder, y tú siempre, tu reacción pública siempre era como de, mira cómo a las mujeres no nos va a hacer esto, mira cómo... Y eso hacía que en lugar de que dijeran, guau, qué respeto, qué fuerte, era como de, ah, sí, pues más, ¿no? Y creo que ese ha sido uno de los precios que he pagado por esa quote-unquote fortaleza, porque a veces he sido fuerte y a veces he fingido ser fuerte. Pero como quiera, hasta cuando fingí, aprendí a ser fuerte también. Entonces, pues sí, el precio ha sido gente muy manipuladora tratando de torcerme y tratando de mostrarme que ellos la tienen más grande. Pero le salió el tiro por la culata. Pues que se vean en el espejo, a mí me da lo mismo. Claro. ¿Sabes? Pero, ¿qué precio? Pues a lo mejor también el juicio. Muchas veces cuando te adelantas a ciertas cosas por convicción, que no son tendencia, también vienen, te critican, te dicen, te juzgan, te funan, te tal. O sea, yo vengo hablando de la inclusión desde hace años. Yo vengo hablando de la diversidad desde que empecé mi carrera. Vengo incluyendo el tema de la comunidad LGBT desde que inicié mi carrera. Bueno, no en todos, pero en muchos de mis videos. Desde Lú estás hablando de eso, ¿no? Sí, desde literal una confusión. Todo lo que sacamos en ese video fue una, y lo digo así, fue totalmente idea mía. Sí. Este, porque incluso teníamos, me parece que teníamos 30 mil pesos o algo así para hacer el video, que en los dos miles eso era como tener nada, porque ahí siempre los presupuestos eran altísimos, ¿no? Entonces, este, era, pues sí, pero mira, tengo una buena idea. No tengo dinero, pero tengo una buena idea. O sea, yo vengo, ¿sabes? Sí, o sea, he sido protestataria de discurso desde hace mucho y lo mismo con la música. Ah, quiero cantar con este artista. Quiero cantar con Karol G. Yo canté con Karol G cuando Karol G estaba empezando, ¿no? O por lo menos estaba empezando para este lado del continente. Sí, no, ahorita ya es la bichota. Ahorita es la bichota mundial y lo merece todo y siempre lo merecía, ¿sabes? Siempre lo mereció. Pero para mí era yo quiero cantar con ella porque yo la vi en Ecuador cuando estaba haciendo la voz y la oí cantar y dije, qué bonito canta y me cayó súper bien. Y le eché una llamada y le dije, Karol, tengo una canción, se llama No fue suficiente. Yo se la hice a mi excompañero porque yo sentía que manipulaba mucho el tema del género y de que era más grande que yo y con eso como que me tenía súper controlada. Yo quería quedar bien con él. Yo estuve esperando que mi amigo volviera. Mi amigo nunca volvió a la ecuación. Solo era mi compañero, ¿no? Y el último día que peleamos me dejó hablando sola. O sea, le empecé a contar toda la historia y le dije, creo que tú, yo sé que en ese momento, ¿no? Era como de yo sé que tú haces cosas más urbanas, pero yo ya te oí cantar y yo sé que cantas hermosísimo. Y yo no sé si a ti te ha pasado esto, pero si te identificas, me gustaría que tú cantes conmigo, ¿no? Y me dijo, ¿sabes qué? Claro que sí. Y me contó su historia y incluso ella metió esta partecita de Me cansé, me di cuenta que no estabas para mí. Si no saben de qué hablo, vayan y ven el video. No fue suficiente en vivo desde el 333, Pati Cantucaro, G. Pero, ¿sabes? Yo hago las cosas por convicción. Y busqué a Jessy Valls por convicción. Y busqué a June por convicción o a Andrés Cepeda o a María Becerra o a... Es así, o sea... Y ahorita muchos de estos, la gente es como, claro, obvio. Pero cuando yo estaba haciendo esas cosas, muchas veces era de, ¿qué estás hablando? O sea, de, ¿cómo que le vas a hablar a un rapera? ¿Y cómo que le vas a hablar cosas que ahorita dices? ¡Qué absurdo! Todo el mundo se mezcla con todo el mundo. Sí, qué absurdo. No les gustaba antes en la industria. Estoy muy curiosamente tan que esos chicos tienen que jugar. Sí, 위해 � downturno Humanos que los han Adriánutou. Y bueno, ya. Y ya está claro que no viniendo a tu clerk. Y ya sabes que lo que no se puede beneficiar con los cuales un chocrentón tanас ina either de esto.